El Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 2.30 de la tarde, les damos la bienvenida al sorteo 4179. Estamos en Superastro Sol para hoy martes 22 de febrero. Nos acompañan los delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan la balotera si ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, si aciertan las cuatro cifras y el signo mil veces lo apostado, si aciertan las tres últimas cifras y el signo, y si en vez de lo apostado, si aciertan las dos últimas cifras y el signo. Y el ganador es el número 7038, el signo cáncer. Verifiquemos el resultado, aquí está el número ganador, corresponde al 7038, el signo cáncer. Delegado de Colfuegos, ¿el resultado es correcto? Correcto. Gracias a todos, felicidades, consulte nuestra página web, los resultados, feliz tarde.